El jugador de fútbol, Edison Cavani, el uruguayo que juega ahora en el Manchester United, ha sido multado por más de 100.000 euros, más de 100.000 euros, porque cometió un delito grave, muy grave. Resulta que puso un comentario a un seguidor suyo, a un amigo, algo así, no sé, sobre una publicación, y no sé qué le puso el amigo, y él respondió, gracias, negrito. Gracias, negrito. Ese gracias, negrito, le ha costado a Cavani 100.000 euros. O sea, racismo. Por decir gracias, negrito. Está dando las gracias a un amigo, está dando las gracias a un seguidor, y por poner negrito, 100.000 pavos. Este nivel de estupidez, este nivel de estupidez, a mí ya, me tiene hasta los mismísimos. me tiene hasta los mismísimos. ¿Cómo pueden multar a una persona por decir gracias, negrito? Gracias, negrito. Es que tampoco tienen en cuenta el tema cultural. Oiga, que en Sudamérica, en muchos países en Latinoamérica, se dicen negros incluso entre blancos. cariñosamente, cariñosamente, que muchas veces me decís, depende del tono. Se puede considerar racismo, depende del tono. Pero, ¿qué tono ahora? Ya que habléis del tono. Ha dicho, gracias, negrito. Y eso se convierte en racismo. Depende del tono. Ahí hay un tono ofensivo, ¿verdad? Nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo idiotas con tantas memeses, con tantas idioteces. De verdad. Y esto, todo esto lo ha traído, lo hemos traído nosotros los propios negros. Todo eso lo hemos traído nosotros los propios negros. Los negros acomplejados. Los negros lloricas. Que le llaman negro. Tú eres negro, colega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que eres negro, amigo. Eres un negro. ¿Sabes lo que te digo? Que somos negros. A ver. Que somos negros, amigos. ¿Lo entendéis? Somos negros. Y por favor, a mí me estáis tocando las narices que la gente no me llame negro porque es que es lo que más me gusta a mí en mi vida. Y estáis haciendo que la gente tenga miedo de llamarme negro. Y a mí eso me encanta. ¿Y ahora qué hago yo? Resulta que a mí me encanta. Y por vuestra culpa, lloricas, pude multar a una persona que se me llama negro cariñosamente o lo que sea. O sea, que a mí me encanta eso. ¿Sabes lo que os digo? Que a mí me chifla que me llamen negro. Y estáis... Estáis... Nos estáis volviendo locos. Es que estáis... Nos estamos perdiendo el verdadero significado. Estamos banalizando algo que la gente sufrieron de verdad. Oiga... Oiga... Que los negros no se vinculan ya hace muchísimo tiempo con la esclavitud, con la godón, con todo lo que ya sabéis que vivís en el pasado, negros. Que vivís en el pasado. Los que vivieron el racismo de verdad. Los que vivieron el racismo de verdad que les mataron simplemente por ser negros. Que les mataban. Les pegaban. Les prohibían juntarse con los blancos. No podías coger el mismo autobús. No podías compartir el baño. No podías y no podías y no podías. Había una ruta de hoteles que eran solamente para negros. Otra ruta para los blancos. ¡Esto se ha acabado! ¡Ahora convivimos todos juntos! Un blanco se casa con una blanca. Compartimos baños, restaurantes, todo. Hay negros más ricos que muchos blancos. ¡Estamos todos juntos! Aquí, en España, estoy yo en un país de blancos. ¿Pero qué está pasando con la palabra negro que no se puede decir ya negro en este mundo? ¡Vamos a ver! ¿Qué digo? ¡Mulato! ¿Qué digo? ¡Tostado! ¿Qué digo? ¡A ver, negros! ¡De verdad os digo! ¡De verdad! ¡Dejaos tanta tontería! ¡Esa tontería ya me agota el cerebro! ¡Me agota el espíritu! Y lo que yo no acabo de entender es por qué cuando decimos blanco no se multa. ¿Por qué cuando se dice blanco no hay multa? ¿Por qué cuando se dice blanco un blanco está feliz? ¿Por qué los blancos están tan orgullosos de su piel y nosotros seguimos llorando por nuestra piel? El que no le gusta su piel. El que no le gusta su piel no quiere que le llame negro y lo que se hace la cambia. Porque de verdad estoy harto. Me estáis volviendo negro. Me estáis tocando las narices de una manera que ya no soporto. De verdad, hermanos. De verdad os lo digo. ¡Haceoslo mirá porque esto es tremendo! Estamos haciendo el ridículo absoluto. ¡El ridículo absoluto! Y mucha gente les están jodiendo la vida llamándoles racista por cosas que no deberían ni de existir. Por el buenismo, por el pensamiento único, por todo lo que está trayendo este mundo progre. Que nos quieren a todos ofendiditos, nos quieren a todos de tristes, nos quieren a todos... ¡Ay pobrecito, es negro! ¡Coño! ¡Que es que yo soy negro, gente! ¿Qué es lo que no entendéis? ¡Que es que somos negros! ¡Que somos negros! ¿Vale? ¡A ver! ¡Narices! Eso a mí me recuerda cuando yo trabajaba en un colegio limpiando y una niña se me quedó mirando todo el rato, todo el rato. La pobre niña seguro que no había visto un negro en su vida. Se me quedó mirando fijamente y se me acerca y me dice... ¡Oiga! ¿Es verdad que estáis hechos de chocolate? Me quedo planchado. Llevaba poco tiempo en España, ¿eh? Me quedé mirando la niña en plan... ¿De qué? Dice... ¿De chocolate? Y digo... ¡Sí! Y yo... ¡Sí! Y me pregunta la niña... ¿Puedo probar? Y la niña me pegó un lametazo en el brazo. Que mira, yo creo que no me he reído así en mi vida. Me reí... Lo que me pude reír aquel día. La profesora se percató del tema... Y la profesora se sentó tan mal... Que me llamó la directora... Y dijeron que iban a hablar con su padre, que se lo sentían mucho. Y montaron un... Un... Una cosa... Una tontería... Por una cosa de una niña pequeña... Que no sabe ni lo que es el racismo. Que no sabe... Yo le dije a la directora... Digo... Vamos a ver señora... ¿Qué racismo? Una niña pequeña... Que seguro que no había estado en contacto con un negro... Y le di a la curiosidad... Y yo lo dejé ahí... Y dije... No, no, no... Es que yo no tengo nada que hablar con los padres... No hay discúlpas... No veo nada... No hay absolutamente nada... ¡Nada! Otro caso... Estaríamos ya hablando ya de otra rodilla en el suelo... Racismo... Y todo el mundo... Monteando el pollo... Haciendo el numerito... Cada uno buscando el protagonismo... Y no sé qué tontería más... Estáis banalizando un problema... Algo que la gente murieron... O lo vuelvo a repetir... Muchos negros han muerto por el racismo... Y vosotros... Comodamente en el mundo... En los países de los blancos ricos... Viviendo como panchos... Viviendo tan panchos... Os quejáis... Solamente por que os haya más racismo... Y decir que sois racistas... Que son racistas... Viviendo en un país de blancos... Cuando esto... Era totalmente... Impensable... Así que por favor... Por favor... Vamos a dejar ya la estupidez que ya cansa... Vamos a dejarlo ya que ya cansa... Al negro este que tenéis aquí... Ya está hasta los mismísimos del tema... Que no se puede decir negro... Porque si no eres un racista... Yo soy negro... Yo soy negro... Y a mí me podéis llamar negro... Todo lo que queráis... Y los lloricas que no les gusta... Pues cambiaos la piel... Cambiaosla... Bien... No, no, no.